Pues sí, una lástima, creo que no empezamos bien el partido, pero bueno, en la segunda parte hemos salido con otra mentalidad, creo, más agresivo, hemos ido por el partido, estaba complicado, pero bueno, al final nos vamos con un mal sabor de boca porque lo hemos dado todo, hemos tenido al final creo que las más claras y oportunidades para llevarnos la victoria, que es a lo que veníamos aquí, es un campo complicado. Creo que sí, que al final todos hemos dado lo máximo, porque somos un equipo y queremos salir desde el principio al máximo, es verdad que en ciertos partidos te cuesta más entrar, pues hoy ha sido uno de ellos, le hemos dado la vuelta como hemos podido, con garra, con coraje, porque al final salgan las cosas mejor o peor, este equipo quiere y eso se ha demostrado hoy una vez más. Hombre, claro, al final es lo mínimo que se le puede pedir a un futbolista en un club, en cualquier club, pero en un club como Valencia, que es un gran club, pues más todavía. He intentado dar todo lo que tenía, tenía muchas ganas, llevaba ciertos partidos sin participar y he salido con la ilusión y con todas las ganas del mundo, he tenido la suerte de meter un gol y nada, contento porque he ayudado al equipo a llevarnos al empate. Sí, claro, así es, al final el Atlético de Madrid es un rival difícil, pero igual que lo es el Alaves aquí en su campo, aquí no hay partido fácil en esta liga, todos los partidos tenemos que salir a por la victoria, con todas las ganas del mundo, y el sábado que viene pues así va a ser una vez más.